El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506... ¿Quién está golpeando? La puerta, mi buñita. Son los machiavelos y estafados, contentos y embargados, valores y dobles. Pero que en el siglo XX su despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. ¿Cómo les va, Pebé? Me presento para los que no me conocen. Yo soy Carlito, el tanguero. ¿Carlito el tanguero es profesor de tango? Pero no, Pebé. ¿Pero bailarín de tango? Pero no, chiquilín. ¿Cantor de tango? Pero no, chiquitito. Yo soy Carlito, el tanguero. Tengo benetina, tengo trusa, tengo culote. Pero lo que más se vende es la targa. Es la targa, Pebé. Targa. Targa, targa, tanguita. Targa. Carlito. Targa, targa, tanguita. 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 Targa, tanguita.